¡Oh, sí! ¡Qué rico está! Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Los osos tienen nombre? ¡Claro que sí! Yo me llamo... ¿Perdona? ¿Vale? Adelante. Inténtelo. Con la garganta. Señor Brown, ¿pero qué modales son esos? Oh, por fin. Espérenme. ¿Va a venir alguien a por él? Ya se ha ido todo el mundo. Va a tener que venirse con nosotros. Ni hablar. Pero, papá... Jonathan, quieto ahí. ¡Qué vergüenza! No podemos dejarlo aquí. Claro que podemos. No es responsabilidad nuestra. Ese osito necesita nuestra ayuda, Henry. ¿Y dónde está? Solo será una noche. Hasta que encontremos a alguien que se haga cargo de él. Sí, bien. Está bien.